Un hombre que estaba manejando un vehículo por un motivo desconocido vigilante se rapera a controlar el vestido que pone que el vehículo comienza a correr de un cual va a fordicar el vehículo va a bailar violentamente contra de un palo de luz, pone que el chofer a sufrir lesión, al logro de ser que el chofer va al público y no es paciente por asistencia médico, por eso se queda encargado con el accidente.